Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Los objetivos de esta charla es definir un poco lo que es un estudio clínico, un ensayo clínico controlado y también evaluar cómo evaluar la validez interna y la importancia y la aplicabilidad de estos estudios y unas breves conclusiones. Entonces, un ensayo clínico controlado es un diseño prospectivo con unas personas que tienen un riesgo específico de salud o un riesgo de desarrollarlo. Y se evalúa el efecto, al menos de una o dos intervenciones que son asignadas a ellos de manera aleatoria. Y luego se comparan los desenlaces obtenidos en este grupo de pacientes. Entonces, el centro del ensayo clínico en primera instancia es la asignación aleatoria de la intervención. De tal manera que se van a generar dos grupos más o menos homogéneos. La posibilidad de hacer un estudio perfecto realmente no existe en la medicina. Luego se intenta homogenizar los dos grupos de tal manera que a uno se le asigne la intervención, es el grupo de tratamiento, y el otro sirva de control. Vamos a utilizar este artículo que está publicado en Lancet, en los cuales se propone la erradicación del helicobacter como un mecanismo de prevención de la búlcera péctica en pacientes mayores a quienes se les ha prescrito aspirina en el cuidado primario. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la validez interna de estos estudios? En primera instancia, determinemos cuál es la pregunta de investigación. Segundo, miremos cuáles son los mecanismos de aleatorización. Y luego, ¿cómo es el seguimiento a lo largo de los brazos del estudio y en el estudio? Y finalmente, ¿cómo se realizó el análisis estadístico? Entonces, este tipo de estudios nos permite establecer primero una pregunta de investigación. Y la pregunta debe tener contenidos que nos permitan incluir en la misma pregunta lo que nosotros hemos reconocido como picot, que de una manera muy sencilla se puede resumir aquí, cuál es la población, son pacientes mayores a quienes se les ha prescrito aspirina en el cuidado primario, la intervención es la erradicación del helicobacter pylori, también el control es un placebo, el desenlace es la prevención del sangrado por úlcera péctica y en un tiempo determinado. Entonces, recuerden ustedes que este tipo de pregunta debe tener incluido este tipo de elementos para que sea una pregunta completa. Entonces, además, es una pregunta que debe ser pertinente, que debe ser aplicable y que tenga una utilidad decisional para nuestros pacientes. A través de la respuesta a esa pregunta, nosotros podamos mencionarle o decirle a nuestro paciente que la intervención que vamos a hacer en él tiene una utilidad justificada. Pero lo más importante es que la pregunta desde el punto de vista metodológico, científico, esta pregunta debe permitirnos formular las hipótesis necesarias a trabajar, una hipótesis nula, una hipótesis de trabajo o alterna, y esto es lo que va a permitir entonces hacer todo el proceso del método científico en medicina, que es un proceso hipotético, deductivo, y que a través del proceso de inferencia estadística, nosotros vamos a poder contrastar esas hipótesis, vamos a poder establecer un proceso de significancia que puede estar últimamente muy cuestionado, pero que sigue teniendo valor en el cálculo de la P. Luego se contrasta con la realidad para finalmente tomar una decisión y decir si se rechazan o se acepta la hipótesis que ha tenido la carga de la prueba. También es útil desde luego para poder establecer la potencia de la prueba utilizada. Entonces la pregunta es una de las cosas que tenemos que evaluar rápidamente si se puede construir fácilmente una pregunta, si con ella podemos hacer una hipótesis. El segundo aspecto que debemos analizar es la asignación aleatoria. ¿Esta es adecuada? ¿Se hizo el ocultamiento necesario? Entonces, cuando la aleatorización se hace de manera adecuada, en materiales y métodos nosotros encontramos cuál fue el proceso en el cual se hizo la aleatorización. En este caso se encontró que la unidad de ensayos clínicos de Nottingham hizo el proceso de aleatorización. Luego se hizo esa aleatorización a través de bloques intercambiables, de medida y tamaño variable y además claramente expresa el artículo que hubo un cegamiento para los médicos que estaban en cuidado primario, para los proveedores de salud, para las enfermeras de la investigación, para todo el team del ensayo clínico y para el comité de adjudicación y de análisis. Luego se hizo un cegamiento adecuado en la asignación de la intervención. Entonces, esto tiene muchísimo valor en los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Los ensayos clínicos tienen múltiples posibilidades de sesgos desde la asignación. Como ustedes vieron, es muy importante que sea aleatorizada y que sea adecuadamente cegada, pero a lo largo del estudio pueden ocurrir también pérdidas o desviaciones del protocolo que van a producir sesgos en la información y también en la medición de los desenlaces y de los resultados. Tal vez Cochrane tiene una excelente forma de evaluar los ensayos clínicos con respecto a los sesgos y en la última publicación que hicieron, el ROP 2, se pudo establecer entonces unos cinco dominios en los cuales los riesgos de sesgos se deben tener en cuenta, especialmente en la aleatorización, en las desviaciones del protocolo, en la intervención asignada, en las pérdidas de los datos y en los problemas de medición del desenlace o en el reporte selectivo de los desenlaces. El tercer punto que debemos analizar en un ensayo clínico es el seguimiento, que sea lo suficientemente largo y completo de tal manera que nosotros podamos tener durante el tiempo de seguimiento los eventos necesarios para poder evaluar el desenlace que se requiere medir. Entonces este estudio fue realizado desde 2012 hasta 2017 a 2020. Finalmente también tenemos que tener en cuenta si el seguimiento incluyó las pérdidas que si no se hace o se incluyen pacientes o pérdidas superiores al 20%, se compromete la validez interna del estudio. El otro punto dentro de la validez interna muy importante es el análisis estadístico y en este caso uno podría hacerlo por protocolo o podría hacerlo por intención de tratamiento, pero la forma recomendada para hacer el análisis estadístico de los estudios o de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados es la intención por tratamiento en el cual se incluyen la totalidad de los pacientes que se valoraron durante el estudio en ambos brazos del estudio. Entonces, en resumen, la validez interna la valoramos teniendo en cuenta más o menos estos parámetros que son la pregunta, la asignación aleatoria, el seguimiento y la inclusión de las pérdidas y el tipo de análisis que se estudió, que se realizó. Bueno, con respecto entonces a la importancia del estudio, nosotros lo podemos valorar de la siguiente manera. Fíjense que hay 4C de manera cuantitativa. Entonces se mide el efecto y su precisión de manera cualitativa, cuál es la relevancia clínica de este estudio, de manera comparativa, si los resultados son congruentes con otros estudios publicados y el costo-beneficio. La forma cuantitativa entonces es la medición del efecto, en general se han utilizado los riesgos relativos, pero también se usa la reducción absoluta del riesgo o se usa el número necesario de pacientes a tratar o el número necesario de pacientes para causar daño, el ORRETIO o el HASARRETIO. En este caso, el estudio utilizó el HASARRETIO, es un cociente de riesgos, como ya han explicado los dos expositores anteriores, es el riesgo relativo de que ocurra un evento en el grupo de intervención comparado con el control en un periodo de tiempo. Con respecto a los, en este caso, se incluye la variable tiempo y se va construyendo las curvas a lo largo del seguimiento del estudio. En el centro de la gráfica, ustedes pueden ver que hay una diferencia en las líneas azules que es el grupo activo de tratamiento del helicobacter con respecto al rojo, en el cual es el control donde van apareciendo el mayor número de casos y se va construyendo las conocidas curvas de Kaplan-Meyer. Entonces, fíjense ustedes que hay una diferencia a los dos años y medio de la intervención en los cuales se observa que el hazard ratio es de 0.35. Entonces, ese hazard ratio está significando la posibilidad de reducción de ese riesgo en los pacientes en los cuales se está haciendo la intervención con el tratamiento antihelicobacter de tal manera que se logra un 65% de reducción del riesgo de desarrollar un evento como el sangrado por úlcera péctica. La segunda forma, entonces, uno valora el efecto y el tamaño del efecto, si eso tiene importancia clínica o no, y lo otro, evaluar la precisión. La precisión, entonces, ya lo mencionó William, se trata de manejar los intervalos de confianza que nos van a permitir estimar si el valor real se encuentra con alta probabilidad en un rango de valores que se ha expresado antes. Desde luego, entre más estrecho es el intervalo de confianza, pues tenemos mayor precisión y una mayor potencia en el estudio y habla de un muy buen tamaño mestral. Fíjense ustedes cómo en los dos primeros años y medio del estudio se encontró que había un, más o menos, haciendo un jacerretio ajustado por centro, por edad, por sexo, o por medicamentos prescritos como los inhibidores de bomba, se encontró que estaba en 0.35, 0.36, 0.33, pero tiene un intervalo de confianza amplio en cada caso y, sin embargo, tiene P significativas las tres mediciones ajustadas. Finalmente, la importancia también tiene que valorarse desde el punto de vista cualitativo y esto nos va a decir que en este caso la evidencia mostró un beneficio de un 65% de reducción de hospitalizaciones debido a sangrado por úlcera péctica en los primeros dos años y medio. El efecto a los 5 o 7 años se pierde. La importancia cualitativa se encuentra casi siempre en la discusión en la cual ustedes pueden ver comparativamente cómo estos estudios han demostrado algunos, este es el único ensayo clínico controlado aleatorizado que muestra realmente que hay una ventaja en la utilización de este tipo de intervención. Y el costo-beneficio, pues, está relacionado desde el punto de vista tanto clínico como económico la utilización de la intervención. Finalmente, la aplicabilidad. La aplicabilidad no es otra cosa que la validez externa, entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar la aplicabilidad? Son preguntas muy sencillas, muy fáciles de deducir en las cuales nosotros podemos encontrar que los resultados del ensayo pueden ser aplicados a nuestros pacientes. ¿Puede mi paciente ser tan diferente al de un ensayo clínico controlado? ¿Esta intervención es factible? ¿Es favorable el riesgo-beneficio? Recuerden ustedes que hay una gran diferencia entre el ensayo clínico y el mundo real. El estudio que les mostré es hecho en mundo real y fíjense ustedes que la diferencia en los pacientes de un ensayo siempre va a ser muy grande a la del mundo real. Checklists para recomendar, para evaluar estos estudios. Hay muchos desde CONSORT, que es muy buena, muy completa. Probablemente tome varias horas poderlo evaluar, pero hay checklists mucho más cortas. En este caso, la del programa de habilidades en lectura crítica en español, del Reino Unido, usa los mismos criterios que les he mencionado, la validez del ensayo clínico a través de la pregunta, la aleatorización y de la comparabilidad de los resultados y finalmente la importancia a través de la valoración del resultado, de la precisión del mismo y luego también se valora si este estudio puede ser aplicado a nuestros pacientes, que es la validez externa del mismo. La escala de Haddad es una escala extremadamente sencilla, ha sido evaluada y validada en muchas ocasiones, es un colombiano epidemiólogo, anestesiólogo y ha tenido una importancia muy grande, es muy fácil de utilizar para una evaluación corta, como tenemos todos el tiempo muy medido, entonces tenemos esa posibilidad de utilizarlo. Entonces, recuerden esta breve memotecnia, podemos evaluar un experimento clínico o un ensayo clínico a través de la validez interna, su importancia y su aplicabilidad a través de la vía, o sea, recuerden esta fase, esta fácil memotecnia. Muchas gracias.